Bueno chicos pues estamos aquí en el parking del TIR y os traigo otro trencito, otro tren de mercancías que nos viene por aquí por la vía Aquí lo tenemos, adiós, adiós Y este de las sombras, este de las sombras soy yo, eh, esto es mi botella de agua, mira, la botella de agua, la, 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 la Eso partió Adiós, adiós, adiós Un tren de contenedores vacíos, esto de ir transportando aire, mal negocio, mal negocio